Música Bueno, yo sé que ya anteriormente le he hecho un video de bombonera Pero me lo están pidiendo de una manera diferente Y bueno, pues ahora es lo que vamos a hacer Este tradicional centro de mesa que la verdad ha sido un boom para las personas Me gusta mucho porque puedes diversificarlo de todos los personajes Lo tenía de baby shower, bueno ahora de cumpleaños de niña Y ahora lo vamos a hacer de cumpleaños también pero con otros accesorios Aparte está fácil y es económico Yo aquí tengo esta base de bombones Que es una ensaladera, pues es para las ensaladas Y aquí vamos a perforar esta base porque esta nos va a servir Para poner lo que va a ser nuestro Monster Ink Todos los materiales que yo tengo aquí en este video los voy a tener a la venta en Bemi Por favor vayan y métanse a la página de Bemi donde tengo todas estas figuras A lo mejor no están ahí pero me pueden decir Oye Bero, fíjate que necesito de las figuras de Monster Ink pero lo quiero yo de otro personaje Ok, el próximo video de hecho va a ser de las LOL También así de este tipo con estos impresiones en madera Y están padrísimos Yo quiero que de Toy Story, yo quiero que de Superman, de El Hombre Araña, de La Patrulla Canina Del señor y señora de los aguacates que ahorita se están usando mucho Bueno todo eso, nada más me hablan, me dicen Pero yo quiero este personaje y se los hacemos pero rapidísimo No son costosos Este tamaño por ejemplo está de un tabloide casi completo Tiene muy 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 lindo Y te sale aproximadamente 90 pesos Entonces está listoso, está grande Después lo puedes quitar y te sirve para ponerlo en tu cuarto en el pequeño Los bombones te los comes, el globo lo aguardas y bueno Bueno ya después de haber dicho todo esto Por favor si te gusta este video compártelo con tus amigos Regálame una manita arriba, suscríbete a mi canal que es lo más importante Toca la campanita para que te estén llegando las notificaciones de todos los videos Y ya me callo porque luego me senero hablas mucho Aquí está este Yo aquí en el centro lo voy a perforar con la puntita de mi pistola Listo, ya quedó ¿Qué voy a hacer? Este lo voy a pegar en la ensaladera Lo voy a poner silicón Y lo voy a pegar aquí en la garganta Ahora yo voy a hacer A traer todos estos bombones Aquí También tengo de muchos colores de bombones Casi, casi de todos los colores Para si, oye Vero, me interesan estos colores Casi todos los colores los tengo Y ya pongo lo que va a ser Mi base De la tapa de la tapa Ya que tengo esto, ¿qué voy a hacer? Agarro listón De papel Mate Y lo voy a amarrar De un lado Y lo voy a amarrar de otro Fíjense bien lo que voy a hacer yo aquí Voy a amarrar Voy a amarrar Pero ya cuando hago este amarre Voy a agarrar el palito de madera Lo agarro como si también lo fuera amarrar ¿Listo? Aquí está Y con el verde voy a hacer Lo mismo también Recuerden que tengo estos cursos virtuales Y presenciales también Voy a estar con los cursos virtuales Para principiantes y para avanzados de moños Envolturas de regalo Voy a tener presencial también para De envolturas de regalo y moños Donde vamos a ver técnicas Qué hacer, qué no hacer Costos, texturas, moños diferentes Envolturas diferentes Todo eso lo voy a tener a la mano Para que estén al pendiente De los cursos virtuales y de los presenciales Y también en línea También voy a tener en línea Y por supuesto voy a estar en octubre En distribuidora Landis Con este curso maravilloso para la Navidad Donde vamos a ver detalles, envolturas, arreglos Y varias sorpresitas más Que vamos a tener por ahí Con nuestros amigos de Landis Para que se le llamen Y se estén en contacto De este maravilloso curso Bueno, ya que tengo todo esto aquí Yo sé que ya tengo mi moño Hecho Y luego me dicen Bueno, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo voy a hacer yo ahí? ¿O qué? Ay, yo estoy muy bien el listón de enjambre, el celosa, el papel de mate ancho, la malla tubular, que es la falla, todo lo tengo a la venta. Este lo voy a atravesar de lado a lado y lo voy a poner justo en medio. Y aquí esta base ya está hecha, vean, ya quedó linda. ¿Qué me toca hacer ahora? Voy a inflar el globo del número 18, donde lo voy a poner liso. ¿Para qué? Para que no se incremente más el costo y de alguna manera se ve lindo, para no robarle la atención a lo que es nuestro detalle de madera y que no vaya arriba con personaje, personaje y así no. Liso. Y se ve limpio. Lo inflamos. Lo inflamos. Aquí está. Listo. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Voy a darle una vueltita para poder meterlo a mi copa. Ahí está. Lo pongo en mi copa. Ya que lo tengo aquí así, le voy a poner cinta. Hijo, ahora pásame la cinta. Según yo tengo todo preparado y lo tengo alejado acá. Le pongo ya la cinta. Y este va a ir en la parte de arriba. Ahí está. Le pongo el frente. Le acomodo. Ahí está. Ya que tengo esta parte ya con el globo arriba, voy a agarrar lo que es mi estructura de Boss Monster. Y se lo voy a poner así de ladito. Ahí está. Vean. La verdad queda muy, muy, muy linda. Se los puedo mandar a cualquier lado de la República Mexicana. Bueno, aquí ya tengo lo que es el globo y ya le vamos a poner por último nuestra tarjetita que también te la puedo mandar del personaje que tú quieras. Así como estas... ¡Ay, Dios bendito! Estas estructuras de... o figuras de... y del tamaño que quieras. Puede ser así grande o pueden ser más pequeñas. Aquí ya es del tamaño que quieras. Te la puedo mandar. Y se lo ponemos aquí a menos. Listo. Pues ya quedó aquí terminado lo que es mi centro de mesa de Monster Inc. Y la verdad me siento muy, muy, muy contenta porque el resultado final lo hicimos así en un 2x3 y queda muy lindo y no sale tan caro. De pronto me van a decir, bueno, pero ¿en cuánto sale? Por este detalle y junto con lo demás, yo siento que te vas a andar gastando algunos 200 pesos. No es caro porque esto la verdad luce mucho, te digo, y son cosas que no las tiras, las conservas y ya queda lindo. Bueno, pues una servidora se despide de ti, no sin antes decirte que si te gusta el video, compártelo con tus amigos. Regálame una manita arriba, suscríbete a mi canal que es lo más importante. Toca la campanita para que te estén llegando las notificaciones de todos mis videos. Métete a la página de Benny, por favor, donde tengo muchos productos. Si algo no está ahí, tú me hablas y me dices, pero ¿ese producto no lo tienes todavía? Ok, te levanto el pedido, te salen tanto y te lo mando. También nuestros amigos de Convegan, la empresa de globos metálicos más grande a nivel mundial presentes y, por supuesto, Di Glosa, con Real Medellín. Todos ellos junto con una servidora, manualidades de veros, te deseamos muchísimas, pero muchísimas bendiciones millonarias. Llámanos para pedir información sobre todos los muchos. Bye, bye.